Tú eres el imán y yo soy el metal Te voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más el honor oral Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero mirar tu cuello despacito Diga que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero dejarte al sol despacito Irme a las paredes de tu laberinto Y hacer de mi cuerpo todo un manuscrito Quiero me bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tu lugar es favorito Favorito, 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 déjame sobrepasar Tú solo haces peligro hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, me dámelo, lo sé que estás pensándolo Llevo último intentándolo, mamita está quitándolo Sabes que mi corazón conmigo ya se expanda Sabes que esa mera está buscando Bamba de mi boca para ver cómo te sacas Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo no quiero dar el diá Me empecé volando Ay, pasito, pasito, solo, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa princesa Venga de malicia, canter y gareza Pasito, pasito, solo, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Eres esa belleza, es un rato en la mesa Pero para juntarme aquí tengo la pieza, oye Despacito, mira tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero dejar que abrazo despacito, firme en las paredes de tu laberinto, y hacer de mi cuerpo todo un manuscrito. Quiero me matar tu pelo, quiero ser tu ritmo, me enseñes a mi boca tu lugar es favorito. Favorito, favorito baby, déjame sobrepasar a tu zona, hasta traigo, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido. Despacito, vamos a irme en una playa a Puerto Rico, hasta que el azul es mi reina y bendito, para que mis sueños se queden contigo. Báblalo, despacito, despacito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito, 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 poquito. El señor es a mi boca, tu lugar es favorito, favorito, favorito baby, despacito, despacito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito, poquito, poquito. Hasta luego de ser tu grito, y te olvides tu apellido, despacito. Despacito, vamos a Colombia.